El silencio de esta comunidad en Guerrero lo dice todo, refleja el dolor por la muerte de dos curas. Ambos habían acudido a un concierto del grupo Bronco en Juliantla. Al salir de madrugada, fueron emboscados por sujetos armados, quienes abrieron fuego. En la camioneta quedaron los cuerpos de Germain Muñiz e Iván Añorbe, y dos personas más resultaron heridas. Los sacerdotes no vestían indumentaria religiosa cuando acudieron a este evento popular. Somos seres humanos, que tenemos defectos, y que también no tenemos derecho nosotros a etiquetar a la persona. Por eso piden que las autoridades investiguen el crimen a fondo. Yo creo que para esto se están investigando ya las causas de este lamentable suceso. Las autoridades competentes tendrán que darnos respuesta. Para los sacerdotes católicos, el ataque deja verlo vulnerable de su actividad, ya que en los últimos años se han incrementado los crímenes en contra de los religiosos. Las 21 muertes de sacerdotes en los últimos años dejan en claro que se encuentran en peligro. México siendo un país religioso, país católico, ¿verdad? Es lamentablemente uno de los países más peligrosos para ejercer el sacerdocio. Eso te lo puedo decir. Un país que no tiene guerra, pero parece ser que vive con eso. Además de la presunta difamación que generan fotografías como esta, en la que uno de los sacerdotes habría posado con un cuerno de chivo junto a presuntos sicarios. La iglesia es una casa de puertas abiertas, ¿eh? Y puede entrar, quien sea. O sea, ahí no se juzga quién entra y cómo entra, ni lo que lleva adentro. Las autoridades hasta ahora no tienen pistas de los autores del crimen. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto. La iglesia es una casa de los autores del crimen.